Bueno, pues eso, que se me oye, que he compuesto dos canciones y nada, espero que os guste, estoy un poco nervioso, es mi primera vez, y eso. Si no tengo lo que quiero, voy a ir a buscarlo, te juro que lo intento, pero es que ni un rato, no, no me queda claro, ahora me levanto temprano, escribiendo poemas con el humo del cigarro, que no, que no, que no es lo de antes, esos ojitos parecían polvos de diamantes, contigo daba pasos de gigantes, por las noches veía estrellas con tus colgantes brillantes, me quedé ciego por verte entre las nubes, me quedé frío por tenerte entre la nieve, esos pujaban como si fueran clubes, tu cara en el folio, grandeza de mis virtudes, mi cabeza rota de tanta mierda, mi cabeza no veía porque había mucha niebla, hasta se rompió de tanto tropezar con ella, como sabemos lo duro que romper una piedra, salgo por encima como todas las flores, todos sabemos que vendrán tiempos mejores, que dices que canto, si no me conoces, soltando rimas como los ponis coces, te prometo llevarte hasta lo más alto, yo no quiero que esto sea un rato, no, no me queda claro, ahora me levanto temprano, y no, y no, y no, yo, la luna está llena, mi copa vacía, sacando mis cojones, cero en ortografía, mi aire lo toco, esta es mi letra de loco, este es mi sitio por poco, poco, pues llevo haciendo esto desde que era un moco, yo, eh, desde que era un moco, los tengo sentados en el bar, hay ese estilo Minerva, en mi cabeza colmenas, me están hiriendo las penas, se están pidiendo condena, pues he venido a cantar, no he rayado con mis penas, tampoco he venido a rezar, que mira primo, que sueno a diario, yo, yo no copio, tengo diccionario, te quiero ver a ti, subido en el escenario, paga mis vocales pa' tu apercedario, la verdad, no es un cuento de nostalgia, putos chistes, ya no me hacen gracia, pues tal vez sea un poco de paciencia, pero a mí tu cara ya no me sacia, por querer quiero ser el mejor, llegar hasta la cima, por querer quiero tener las mejores rimas, la verdad, que todo es lo demás, me da brima, pero que te quede claro, mis palabras son legítimas, tengo palabras, que ellos callen y no las venden, hablan mucho, pero no se venden, y yo que sé, si la verdad, que os pido hacerlo bien, con una D, con una J y en el C, así es mi estilo y así seguirá siendo, esto va para todos vosotros, los que estáis ahí siguiéndome. ¡Gracias por ver!